¿Cómo se ha hecho un trabajo por parte del comité organizador muy importante? Animar a los ciudadanos y a las ciudadanas de Archidona que disfruten del cine, una semana en la que vamos a poder ver las realizaciones que se han hecho en Andalucía en los últimos años y también resaltar aquellas realizaciones propias, porque como somos un festival que también producimos producciones propias realizadas por Archidones, como yo he dicho, pues creo que es importante poder disfrutarla, y más teniendo en cuenta que es gratuito, es una oportunidad para este otoño poder disfrutar y empezar a tenerse contacto con el cine, con los profesionales y también con esos nuevos capítulos que recogen a esa Archidona nuestra en esos pequeños fascículos que vamos haciendo año tras año. ¡Gracias!